mis amores como andan buenos brindis acá estamos en una versión de este cepa de vinos y te invito acompáñame vamos aquí a venir porque la idea es sentarnos allí disfrutar de una buena copa de vino una buena charla y en este caso llega de la mano de los amigos de finca cuadro venegas con este de un plan que está su palabra en francés viene definiéndolo esta buena planta donde allí la gente de finca cuadro venegas desde san rafael natal nos va ofreciendo un blend pero no es un blend en común es un blend interroir de sus dos viñedos allí un 60% con las uvas de cuadro venegas y el otro 40% que llega a través de lo que es el rama caída una edición que no tiene paso por madera tiene una esquiva también en botella por lo cual se ofrece un vino muy agradable muy redondito muy fácil de beber o de tomabilidad si te gusta llamarlo ahí de alguna manera con un color así violáceo con algunos destellos también allí en nariz vas a estar teniendo la presencia de mucha fruta bien frutado frutilla los frutos rojos las principales notas del malbec van a estar presente y en boca permiso va a estar ofreciendo una cierta rugosidad te va a ofrecer una acidez muy amable que va a invitarte a volver a tomarlo y esa fruta roja va a estar nuevamente también en boca así que te invito a conocer este bien de terror que se llama rue de bonplan en esta edición en la próxima que vamos a estar contando quién es su etiqueta coetipe que es el rué de bonplan reserva que tiene un importante paso por madera y otro carácter y si lo pensás como lo acompaño con que lo voy mareando bueno tranquilamente para como estoy diciendo yo para una buena charla es un vino que se deja llevar para una noche con una picada con comidas habituales también está nuestro querido buen asado unas buenas pastas se deja llevar lo principal que te está pidiendo este rué de bonplan es que le regales el tiempo de servirte una copa de el frío dar y el gelado buena feliz